Hola chicas, hola hola, ¿cómo están? Pues esta vez les traigo un maquillaje con esta paleta, con la chocolate bonbons de Too Faced, aquí está, pues vamos a ver, vamos a ver cómo resulta, la paleta no es original, es clon, a ver, vamos a ver cómo pigmenta, vamos a ver cómo resulta, yo he usado, creo que en el video pasado, utilicé este tono para sellar mi párpado, cosa que voy a hacer otra vez, pues ahí no se puede distinguir si es bien pigmentada o no, solo vamos a, yo por lo que veo, les voy a poner aquí la foto de la original y les voy a poner aquí esto, yo por lo que veo, los tonos que menos coinciden bien, es este, yo lo veo más rosa en la paleta original y este y este, estos dos, uno es mate y el otro es con shimmer pero, pero muy poco shimmer y en las otras, miren, puede pasar por mate, esto puede pasar por mate, con eso puedo sellar mi párpado también y en las otras, ese es muy, que viene siendo, ay no veo muchachos, no veo, estoy muy ciega, este, ahí es donde se ve lo que es clon, porque el nombre está muy movido, satín, satín shit, ya, ya vi, shit, o shit, porque suena como a otra cosa eso, entonces está muy opaquito, no, no muy opaquito, muy mate, como que no, no tiene mucho shimmer y el clarito este, con ese voy a sellar ahorita mis párpados, ok. Bueno chicas, pues aquí estamos sellando el párpado, como siempre, generalmente ya tengo mi base y tengo mis cejas, y ahí sello mi párpado y ahora ya vamos a empezar con el tono de transición, que es con el tono mocha, este, los tonos no pigmentan tanto, eh, ahora ya vamos con el tono, dios de mi vida, bordeux, bordeo, o bordeux, y empiezo con la transición, ¿no?, porque la transición, la transición al parecer queda bien, los tonos quedan bien para una transición, pero si se fijan no pigmenta tanto, ya me fui al oscuro, que es Dark Truffle, y si se fijan, el tono está muy oscuro y no lo oscurece, y luego ya me fui con el tono Malta, y regreso, ¿no?, estoy moviéndome entre el Dark Truffle y el tono Malta, y si ustedes se dan cuenta, los tonos en las paletas son muy oscuros, y no lo pigmenta oscuro, si acaso da un tono de transición un poco más, más cargado, y yo insisto, 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 como podrán dar cuenta, ¿no?, como se podrán dar cuenta, y ahí no me grabó el video, el tono de, el tono blanquito, que viene siendo el Café O'Lite, algo así, no sé cómo se pronuncie, y ahora voy con el delineado, con un delineador café, no sé si alcancé a distinguir que es café, pero sí es café, y ahora vamos con este corrector de Oriflame, que es un poco claro, como pueden ver, y lo complemento con un corrector amarillo, muy amarillo, de MAC, para que el tono se equilibre un poco, yo generalmente hago eso, en vez de ponerme un corrector, difuminarlo, y luego ponerme encima otro, mejor pongo poco producto de uno, y poco producto de otro, y los mezclo, como se darán cuenta, porque soy muy morena, y me da mucho miedo lo súper blanco, y sí, obviamente ahí sí se queda súper blanco, pero luego ya con los, con todo el trabajo de después, se controla, y ahora vamos con el baking, que eso es algo que yo no dejo de hacer, todos los días de mi vida lo hago, y esto es con unos polvos, traslúcidos, y ahora con el contorno, con esta brochita que viene en el, en el rubor de Too Faced, bueno así me lo vendieron, y con la paleta de, de Profusion, que es la que no he dejado de usar desde que la compré, porque si se pueden dar cuenta, es muy bonita, y muy pigmentada, no pongo mucho producto ahí, y con el otro tono de en medio, agarro otra brocha, y empiezo como a, como a difuminarlo, y hacer el resto del rostro, y con el oscuro, regreso para la nariz, y termino de hacer el, el baking en los, para terminar los pómulos, la parte baja del pómulo, para afinar el rostro, y la nariz, para que se afine más la nariz, y se, se difumine más el, el perfilado, y ya, empiezo a difuminarlo, yo no dejo nada, el de los pómulos de abajo, no lo dejo nada, ni el de la nariz, solo dejo un poco, y ni siquiera tanto, el de las ojeras, ahora con el rubor, con un rubor de Oriflame, que es un tono muy, muy peach y muy durazno, como pueden darse cuenta, y ahora vamos con la pestaña postiza, que les dejo una mandamuestra de una, como siempre, y ahora vamos con el párpado de abajo, y eso fue con, el tono Dark Truffle, solamente con eso, con ese, perdón, no creí necesario hacer, hacer más, y con el iluminador, que hoy me des con mi brocha, por supuesto, es con el mismo de la paleta de profusión, yo no, yo nunca lo había probado, porque se veía muy blanco, pero está bonito, está, si está blanco, o sea, si es un iluminador blanco, pero si se fijan, da buen brillo, y me pareció importante, o me pareció buena idea, que presentárselos en el video, para que vieran más o menos como pigmenta, por, por si les interesa comprar esta, esta paleta, que es muy económica, yo siempre difumino con la brocha de rubor, para fusionar el, y ahora con el iluminador, en el mismo iluminador, pongo en el, en el lagrimal, y pues parece que queda, más o menos bien, miren, da un buen brillo, y obviamente también lo hago para el, para el hueso de la ceja, que está muy ligero, ahí sí, sí pongo muy poco, porque si le pones mucho, brilla, porque es blanco, y hay que ser muy cuidadosos con eso, ¿no?, sobre todo con el blanco. Ahora vamos con el labial, este es un lápiz, de, by Apple, café, muy café, como pueden ver, y ahora con este labial de, de Kejil Javive, que es de los labiales indelebles, trato de, de rellenar, para hacer una combinación de un café oscuro con un café, un poco más claro, un poco más discreto, me pareció que, que era adecuado para el look, que está como del diario, obviamente, ¿no?, y ahora pinto las pestañas, yo las pinto después de poner las postizas, yo no las pinto antes, porque así se pegan, creo yo, o esa es mi teoría, entonces, pues bueno, ¿qué lo hago con este rímel de prosa, de microfibras? Bueno, chicas, pues ya terminé este maquillaje, mi propuesta de maquillaje de, con la paleta de, chocolate, boom, boom, clon, miren, yo lo que les puedo decir, es que yo no sé cómo sea la original, vi, he visto videos, y vi, y veo, que en cuanto ponen el, el color pigmenta, a mí me costó trabajo, como se dieron cuenta, me costó mucho trabajo, yo quería hacer un maquillaje más cargado, y no pude, simplemente no pude, pues bueno, no me preocupa, termino haciendo un maquillaje del diario, porque no está tan cargado, miren, a mí, si me gustó, está bonito, pero lo que voy a hacer, es utilizar esta, ponerme esta paleta en la bolsa, para que, para que me resuelva los, me resuelva el día a día, esta chiquita, está fácil, cabe en mi cosmetiquera, de hecho, este, así, por encimita, pero cabe, yo no voy a comprar la del, no sé, mil pesos, creo que cuesta, entonces, híjole chicas, pues es que perdón, si, si ofendo a alguien, yo les digo, tenga por seguro, que yo les voy a decir, si una de estas paletas me pica, o me hace daño, o me saca ronchas, yo soy muy delicada, y hasta el momento, las que he usado, no me han hecho daño, entonces, esperemos que, que esta tampoco, no, a mí me gustó, se las recomiendo, si no utilizan, los maquillajes cargados, si se las recomiendo, si quieren hacer, una cosa espectacular, no, no les va a pigmentar, ni lo van a lograr, salvo que le mojen el pincel, y, le batallen, y le batallen, y le batallen, y le batallen, porque yo si mojé uno, y de todas maneras, no hizo demasiado, no, si un poquito más, pero, no demasiado, entonces, se las recomiendo, si, me pica, me ha hecho daño, no, les voy a decir, cuando pase eso, por supuesto que si, tenganlo por seguro, yo por lo pronto, les hago esta presentación, de lo que yo, yo mis paletas, así van a ser, de aquí en adelante, salvo que me haga muy millonaria, entonces las compro originales, pero mientras más, entonces, pues, aquí está, no creo que haya quedado tan mal, este, si, a lo mejor, los pequeños detalles, que estén mal, es por eso, por la batallada, en la pigmentada, pero bueno, yo no lo veo, yo no lo veo, que pase a mayores, ni que sea problema, para mí, hay para quienes, todo es problema, entonces, pues bueno, no pasa nada, no, pues nada, chicas, ya me voy, espero que les haya gustado, espero que mi opinión, les sirva de algo, nada, suscríbanse, ojalá, ojalá se puedan suscribir, ojalá me puedan manifestar, si les gusta, no les gusta, y, un like también, por favor, digo, si no, si no es mucha molestia, ¿verdad? Este, un likecito, suscripción, por favor, muchas gracias por verme, y, nos vemos a la próxima, y ahí se ven.